La participación de deportes extremos en los Juegos Olímpicos surge de la necesidad del Comité Olímpico Internacional COI de rejuvenecer los Juegos, atraer a los jóvenes y actualizar prácticas deportivas que no existían en su fundación. Tanto el surf como el deporte que se originó en él, el skate, estarán en el calendario deportivo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Brasil tiene tradición en ambos deportes y grandes posibilidades de ganar medallas. El skate y el surf son deportes radicales que combinan con el clima tropical y el estilo de vida de la costa brasileña. Ambos se convirtieron en pasiones nacionales entre los jóvenes que empezaron a practicarlos desde temprana edad independientemente de su edad y sexo. Tanto para hombres como para mujeres, Brasil ha ganado muchos títulos mundiales. La participación de nuevos deportes en los Juegos Olímpicos parece irreversible, ya que desde su fundación el 6 de abril de 1896 en Grecia como en el mundo, los deportes han evolucionado y la tendencia deportiva es cada vez más contemporánea. El futuro es otra posibilidad, pero lo cierto es que en una tabla en el mar o en una pequeña tabla con ruedas, esta será la olimpiada más radical de todos los tiempos.